Volar es el sueño de muchos, volar con la mente, soñar, volar jugando como niños, volar con el pensamiento hasta donde está tu ser querido, volar a la playa mientras estás en tu escritorio lleno de papeles, volar es lo que todos queremos. Pero cuando volar se convirtió en un negocio, se le agregaron miles de cosas, cosas que te hicieron creer que necesitabas, o peor aún, que te regalaban. La verdad es que para volar no hace falta más que las ganas de querer visitar a alguien, las ganas de tomar unas vacaciones, las ganas de ir a otra ciudad en busca de un buen negocio. Eso y una línea aérea que no te haga creer lo que las otras te hacen creer, una que busque la manera de que puedas volar tantas veces como quieras sin cobrarte nada que no necesites. Eso hacemos en Viva Aerobús, comprometernos con los mexicanos para que la mayoría pueda seguir volando, o en algunos casos, volar por primera vez. Nuestra prioridad no es que comas papas, cacahuates, o que tu asiento se recline unos cuantos centímetros. Nosotros buscamos todas las maneras para que tu vuelo cueste menos, porque lo que nos interesa es que vayas, que visites, que vengas, que vueles, porque no necesitas más para volar. Viva Aerobús, lo que necesitas para volar. Aerobúsiblio Físico